¡Aplausos! ¡Aplausos! Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allí, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Y que nunca has amado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado. Y olvidando el rincón, no diré que tu adiós me volvió desgraciada. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que llegué, de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Y que nunca, ay tú, que he llorado. ¡Aplausos! 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 Gracias.